Música solo no soy marido solo no soy marido de la ciudad y de la ciudad. Tengo a confundir a tener la vida que paso yo A razón de que no lo puedo incluir como el La vida que hay yo Con necesidad de ver la vida que tengo en Dios Pero sin los prohibidos, sin el fuego Que no me gusta de alquilador Con el sonido adulto de clase y de naranja La vida, la vida es una sola Y siempre, muchachos, el nivel de negraje Es como si me jodan el puerto Los desagones dejo, ¡sálvame lo que voy a vivir! Y siempre, muchachos, el nivel de negraje Hay uno hoy. Ese. ¡Suscríbete al canal! 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 con la economía